¡Oh, qué tranza, Mice! No los había visto. Bueno, mis queridos Mice, en el video del día de hoy les voy a dar unos consejos que personalmente a mí me hubiera encantado recibir cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra. No importa si eres un guitarrista principiante, intermedio o avanzado, poner en práctica estos consejos te va a servir muchísimo para disciplinarte aún más. Así es que bueno, mis queridos Mice, pasemos a estos tips. El primer consejo es ¿cuánto tiempo deberíamos practicar la guitarra? Hay muchísimas personas que todavía tienen esta idea de tocar 24 horas tu instrumento. Hoy en día esto es muy difícil porque todos tenemos mil y una actividades que hacer aparte de la música. Sin embargo, no depende de las horas que le dediques a tocar tu guitarra, depende cómo lo hagas. Muchas personas cuando practican la guitarra o quieren sacar alguna pieza en específico están haciendo esto. ¡Ah, no más! ¡Está bien chido eso! A ver, ¿cómo hará la edad? ¿Eso le llamas estudiar? ¿Estás en el celular ahí como tonto? ¿Qué estás haciendo? Ay, estás amargado. Ya puedo estar estudiando y viendo el celular. Pon atención a lo que estás haciendo. Eso no es estudiar, te lo estoy diciendo. Ya estás como el tarado este de Mateo ahí tocando mientras está en el celular y en el Facebook. Estoy estudiando, hipster. No estás viendo. Estoy viendo acá los tutoriales del Magafi. Y este, tocando, mira. Por el amor de Dios. O estás atendiendo una cosa o estás atendiendo la otra. No, no, no. ¡Pinche mamón! Te mando foto de que estoy estudiando guitarra, mira. Yo creo que ya mañana me salen todos los solos de Mammstein. Si van a estudiar las redes sociales, mis queridos Mammis, por favor, mándenlas al carajo. Si queremos estudiar, es necesario poner el 100% de nuestra atención al instrumento. Es por eso que no importa cuántas horas le dediques a tu instrumento. Si lo estás haciendo mal, en realidad no va a haber ningún avance. En cambio, si tú, por ejemplo, dedicas unos 20 o 25 minutos, pero este tiempo lo dedicas enteramente a tu guitarra, Mai, estás del otro lado. En lo personal, yo considero que una hora o dos horas de practicar tu instrumento es más que suficiente. El segundo punto es no compararse. Es muy fácil desmotivarse por un niño asiático de 5 años que toque excelente la guitarra o por una leyenda también de la guitarra que toque increíblemente fabuloso su instrumento. O incluso también nos puede llegar a desmotivar que vemos a alguno de nuestros compañeros o conocidos tocar muy bien la guitarra. Cualquiera que sea el caso, mis queridos Mice, cada persona es distinta en su método de estudio y en lo que quiere lograr en su instrumento. El compararse les va a bloquear absolutamente todo y pueden decir cosas como ¡Ay, es que él toca mejor que yo y tan solo tiene 5 años! Pues mis queridos Mice, cada persona avanza a su propio ritmo. Cada persona decide cómo estudiar y cómo progresar en la guitarra. Es por eso que este punto es muy importante, aunque parezca que no. El no compararse con otros músicos es vital para disfrutar esto. El siguiente punto es disfrutarlo. Este es un punto muy clave y que pocas veces o nunca nos lo dicen en la escuela. Disfruta lo que estés haciendo. Si estás tocando para demostrarle a alguien que puedes tocar eso, amigo mío, no lo estás disfrutando. Esto de la música es para disfrutarse y no tienes que demostrarle nada a nadie. Más que a ti mismo. En el momento en el que sientas que todo esto de la música o practicar tu instrumento te está estresando, mi querido Mai, déjalo tantito de lado porque esto no es para estresarte ni para sufrir. Esto es para todo lo contrario. Es para conectarte contigo mismo y empezar a crear. Pasemos con el siguiente punto y este es uno de los puntos más, más importantes. La velocidad no lo es todo. ¿Escuchaste, Mateo? ¿Escuchaste? Maldita sea como la velocidad no es todo. Tocar rápido es la verga. Los que no pueden tocar rápido están diciendo esas pendejas. ¡Ay, no! Es que no todo es rápido. Es que hay que tocar otras cosas. ¡Cállate, pendejo! Porque cuando estás tocando rápido invocas al diablo, pendejo, ¿eh? ¡Apréndete eso, idiota! Esto lo digo porque hay guitarristas que tocan las escalas muy rápido y la verdad las tocan bastante bien, pero están muy carentes en otras cosas. Por ejemplo, en acordes, en hacer riffs, en hacer canciones un poco más estructuradas. ¿Y esto por qué sucede, mis queridos Mice? Esto sucede porque le han dedicado todo el tiempo y toda su energía a solamente tocar muy rápido. Es por eso que no está mal practicar la rapidez en la guitarra, pero no lo es todo, no se claven. Hay otras cosas que también pueden estudiar como vibratos, bends, acordes, riffs, en fin. Mil y un cosas más para que complementen el vocabulario que ustedes quieren tener a la hora de tocar guitarra. El siguiente punto es uno muy importante y es la postura. ¿Y por qué? Porque cuando no tenemos una buena postura y queremos tocar de pie, vamos a estar siempre acostumbrados a esta mala postura que teníamos cuando empezamos a tocar la guitarra en nuestro cuarto. Bueno, tampoco hay que ser exagerados, pero sí hay que tener una buena postura. El siguiente punto también es bastante importante y de hecho muchas personas tampoco le toman la seriedad que se le debe de tomar, pero es que si te está doliendo alguna articulación cuando estés practicando tu instrumento, mi querido Mai, detente en ese mismo momento y no lo sigas haciendo. A la hora de tocar no te tiene que doler absolutamente ninguna articulación, nada, ni las manos, ni los dedos, nada, nada. En el momento que te comience a doler algo de esto, detente y analiza qué es lo que estás haciendo mal. Pues ese dolor de codo, mis queridos Mai, que ustedes acaban de escuchar, es porque efectivamente yo hace muchísimos años no hacía caso a esas instrucciones y aquí está. Así que lo ideal es calentar antes de comenzar a tocar la guitarra. Un par de estiramientos antes no les cae nada mal. Tomar asesorías personales de guitarra es muy, muy efectivo. Agafi da clases. Pero esto lo digo porque cuando yo iba en las escuelas de música estaba en grupos donde había bastantes personas tocando la guitarra y simplemente el profesor no podía atender todas las necesidades de todos los alumnos que estábamos ahí. En cambio, las asesorías personales te permiten estar uno a uno con el profesor de guitarra y ser un poco más específico en lo que quieres. Con esto no quiere decir que esté mal que seas autodidacta. No, 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 mis queridos Mai, eso no es así. Con esto tienes otra opinión aparte de la tuya y esto te va a servir para avanzar muchísimo. Esto era lo que hacía yo cuando estaba estudiando guitarra eléctrica en mis años mozos, pues tomaba asesorías personales ya sea tanto de guitarra eléctrica como de armonía de cosas que yo veía en la escuela y así me complementaba de mucha información y así siempre estaba al tanto de lo que yo quería aprender y saber de la música. Y finalmente el último punto es tómense unos días de descanso cuando ya estén muy hartos de estar tocando. Esto también es muy válido. Tan válido y les puedo garantizar que después de días que hayan estado estudiando la guitarra si dejan de tocar aunque sea dos, tres días y lo vuelven a retomar, ¡magia! Van a volver a tocar como si nada. A veces el cuerpo también necesita un descanso y esto es bastante efectivo. En resumen, la clave es disfrutar lo que estén haciendo, no compararse y totalmente dejarse llevar y fluir por su instrumento. Y bueno, mis queridos Mai, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. ¡Chao! Que pendejo. Es que esa progresión me da un chingo de risa.